Hola Leonardo, ¿cómo estás? Solo que nos platiques cómo ha superado pues este segundo rotimiento. No voy a hacer ninguna entrevista, lo siento mucho. Estamos a medio llamado, tengo que correr. Nada más porque caminamos de aquí a allá. Ahora está trabajando la entrevista. Por favor Leonardo. Estoy trabajando ahora, estoy trabajando ahora, disculpen, disculpen. ¿Cómo ha superado esta separación Leonardo? ¿Cómo ha superado este momento Leonardo? ¿Tú crees que la diferencia de edad tuvo que ver en este rompimiento? Por favor Leonardo. Gracias. Gracias. Hasta aquí por favor.